donde llamando mandando a los vecinos a pedir comida ninguna mujer se da clara hasta que un tiempo como tú fracasado así yo nunca tuve novia ni en el colegio ni liceo nunca porque era muy feo cambiar la perspectiva de la monogamia ahora tener como la mentalidad de tener relaciones abiertas en que te cambia la mentalidad todo lo que a mí me estaba pasando era porque yo había dejado de que ver en dios y yo vendía con mi hermano en un puestico encharallada en un terminal nueces avellanas me iba bien pero me sentía solo el éxito es algo demasiado personal dos cosas antes de vacilar de este programa uno esto es gracias a los patrocinantes que confían en nosotros y dos si necesitas sus servicios productos no veas este punto la mayoría necesitamos hacer envíos marítimos o aéreos de carga liviana o pesada para venezuela o a veces no hay tiempo para hacer las compras y enviarlas o un almacén para tus mercancías aquí en usa y que tu envío llegue a la mera puerta de tu destino todas esas preguntas tienen una sola respuesta tú sólo decide que deseas enviar y nosotros nos encargamos de enviarlo de manera segura para encargo dios mío llegan los estados y ahora qué hago siempre me preguntan lo mismo sabías que un carro es indispensable en este país y tienes que tener social para poder sacar tu permiso de trabajo para sacar tu licencia a conducir que no tiene después que aplicas tu asilo o un estatus legal migratorio es indispensable crear un buen crédito siempre y cuando pague tus impuestos al día y puedes tener tu propia empresa aquí en eeuu sin vivir aquí puede estar en otro país y cuenta bancaria tú haces eso no necesitan si somos mis servicios de hacer todos esos trámites de manera virtual o telefónica sin que tengas que ir a hacer tus cosas son unos ángeles ellos y yo solamente me puse este disfraz para este vídeo tus manos son tu carta de presentación y para tener las bellas tienes que ir a nils caminita yo hace el acrílico y muchas cosas más especialista en manos y pies para los vídeos de tu empresa musical y de evento necesitas un director fotográfico profesional de visualismo cuánto vale cero depende donde lo pongas cero es el inicio de todo y a todos alguna vez nos tocó comenzar desde cero tomando agua porque el agua es vida y el cardio también yo también voy a tomar agua un poquito aunque no lo crea aunque no lo crea para mí esta entrevista me da un poco de nervio yo no soy nervioso pero es una entrevista como que muy emotiva para mí por dos razones una porque he visto lo que hace por mi mamá mi mamá es tu fan número uno yo vi en medellín cuando eso y mamá siempre no tiene que ver la entrevista que hizo guancito a marco a fulano siempre me decía hasta cuando yo estoy haciendo veo la entrevista y me encantó el costato de la entrevista y mamá me dice es algún día te entrevista a ti yo decía yo dentro de mí no como que mamá por dios que me entrevista a mí y dos porque me gusta esos espacios donde muestran la cara real lo que uno ha pasado de donde uno viene lo que es y te lo digo y yo me atragando porque son tantas cosas por las que yo he pasado que digo primera vez que me invitan a un lugar donde yo sé que no van a hablar de chisme donde yo sé que esto es lo otro porque a veces como canzón no el tema de chisme y hay muchas cosas positivas que tienen muchos talentos muchos artistas que vale la pena resaltar por eso agradecido que me haya invitado hermano que elogio un aplauso para este hombre hermano gracias gracias y lo que tú estás diciendo vamos a entrar por ahí de una vez fíjate lo que tú dijiste ahorita este contexto hay muchos talentos y muchas cosas que tiene la gente y la gente o a veces vemos voy a incluirme como persona una sola esquina en tu caso te pasa tú tienes muchas cosas que dar estamos hablando de atrás cámaras muchas cosas y de cierta manera también es medio incómodo que te encasillen como un símbolo sexual totalmente no no ni siquiera no es que es molesto porque no ok yo cada etapa de mi vida me la he disfrutado la he vivido le agradezco a dios y a la vida por cada persona que me puso en el camino porque me ayudó a crecer aprendí yo soy partidario de que todos los procesos por lo que uno va pasando es un aprendizaje no no es molestia para nada no me molesta pero si es cool cuando resaltan otras cosas que son más positivas entiendes porque siento que puedo dar mucho más que hablar de chisme de polémica y de cosas que al final no te aporta nada te entretienen porque si te entretiene pero si puedo aprender cosas que me sumen porque no y lo que estamos hablando ahorita que tú dices una pena bien válida que me dijiste brother yo me tripeo burda mi etapa con los cursos con fotografías y con vídeo algo totalmente distinto a lo que lo que mucha gente no lo sabe por ejemplo entiende la gente ahorita si un poquito más no comentaba en tras cámara que irónicamente mi fuerte siempre ha sido el ejercicio yo tengo 18 años de ejercicio competí 20 veces ganó un montón de competencia fui selección nacional de psicoculturismo viajé con la selección un montón de veces yo con la fotografía yo empecé en el 2015 con la fotografía partiendo de una necesidad de querer mostrar mejor mis rutinas mis fotos de ejercicio y mi contenido y te apasiona me apasiona mucho incluso yo me acuerdo que cuando yo puse este país las primeras veces que yo y yo en un gimnasio donde a mucha gente famosa del cine y yo iba yo veía que esa gente llegaba allí con micrófonos cámaras y decía con razón esta gente tiene ese contenido que pensé en ese momento bueno en algún momento me compraron una cámara y empezaré y bueno ya veremos no pasaron cinco meses cuando compré la primera cámara pero fíjate algo yo en la universidad fui muy muy vago por no decir bruto pero si yo tenía yo mi materia filtro donde me quedaban y las únicas dos materias donde yo siempre fui la mejor nota y sobresaliente fue fotografía y diseño y era la materia filtro de la universidad o sea quien tiene una entrevista y estoy en santamaría sabe que fotografía y diseño eran filtros todo el mundo le quedaba esa materia pero tipo que te apasionaba ahí tú no estabas trabajando estabas estudiando no nadie estaba disfrutando la foto sentí que tenía buena química con la fotografía pero no había descubierto la pasión para ese entonces pero antes de eso la gente no sabe que tú vendiste nueces no mira yo siempre digo mi primer trabajo para los que no lo saben fue de bomberos de bomberos echando gasolina pero realmente ese no fue mi primer trabajo mi primer trabajo fue en un cyber yo trabajé en un cyber para lo que no saben un sitio donde hay muchas computadoras cuando el internet no habían teléfonos móviles cuando era otra época yo me ganaba yo no sé cuánto salen dólares pero yo me acuerdo clarito el monte bolívar eran 30 bolívares semanales yo esperaba todos los viernes para esos 30 bolívares para comprar una chuchería una galleta o algo y yo feliz no pero mi mamá me recordó hijo eso no fue la primera que tú trabajaste la primera que tú trabajaste tú eras menor de edad y yo compré un montón de eran todo lo que compraba un diciembre turrones almendras nueces y yo vendía con mi hermano en un puestico en charallada en un terminal nueces avellanas y cosas con 17 16 años sí chavo y porque queríamos exacto no era por necesidad era por necesidad era porque queríamos así mismo la necesidad vino cuando empezó a trabajar de bomberos ahí sí empezó la necesidad y ahí sí pero en ese momento tenía una vida estar una vida tranquila es decir que tu mamá lo que le estaba haciendo usted era inculcarle el valor del trabajo mi mamá y mi papá para ese momento no se habían divorciado pero recuerdo a mí algo que nunca se me olvida yo cuando pequeño mi papá tenía dinero nunca nos comparó nada de marca nunca eso te quedó marcado si nunca era como que si ustedes quieren cosas buenas tienen que ganar eso tienen que trabajar yo vine a tener unos nai o sea ya cuando mi mamá empezó a trabajar ya yo estaba que empezando la universidad o terminando el liceo y mi mamá hizo sacrificios porque yo quiero unos zapatos nai y mi mamá los compró pero antes de eso nunca mi papá tenía tu dinero o sea te marcó de manera positiva de manera positiva eso me marcó en el que si yo quiero estar bien y todo lo que yo tenga el montón que ganar así mismo pues a mí nadie me hará ganar que arrecho porque a veces yo me erizo que arrecho bueno porque uno teniendo o cuando tiene echamos o tiene sobrinos cuando tienes a alguien que tú quieres que esté por debajo de ti que te digo en edad o en o que tú lo mantengas tú lo que quieres lo mejor que para ellos que tú lo que crees que comprándole más cosas va a ser más feliz o tal si de momento pero a fin de cuenta lo que uno le deja es el aprendizaje a través de los hechos huevo que yo le gracia de que yo nunca fui rebelde no o sea yo nunca fui una persona de que por qué por qué yo entendía con mi mamá o mi papá me decía algo yo lo entendía cuando empezó a trabajar que nos quedamos solos mi mamá tenía una una jefa que la jefa le decía tú tienes que acostumbrar a tu hijo a que siempre tengan lo mejor pero que se lo ganen y mi abuela estaba muy en contra de eso mi abuela siempre decía no es amiga tuya no tiene que ser humilde porque muchas veces la gente confunde la humildad con no tener nada no tú puedes ser humilde y ser millonario con recursos y hasta el sol de hoy yo lo que soy lo que tengo y lo que me convertí fue gracias yo siempre digo a la educación que llaman medio fíjate que arrecha lo que estás diciendo de tu abuela obviamente tu abuela y no decía eso por mal sino porque en su época ella fue seteada claro ese era el concepto que ella tenía entonces a veces uno sin querer puede hacerle un mal concepto una persona pero no con el tema de la humildad a mí me dio cuando nunca eran estos días veo el carro así me paro en un semáforo y veo de este lado a un viejito sentado en el piso fumando un tabaco así procedía tranquilo y volteo para este lado incluso otra vez lo grabé y me lo guardé una pareja de ancianos también tranquilos así pero ni se hablan entre ellos que increíble el tema de los contraste este señor está aquí y se ve feliz ellos están en un carro montado y están una cara de amargado no no me quiero no me quiero como que desviar desviar un poquito pero últimamente me han pasado muchas cosas refrescidas que me han llevado a como que a pisar y a sentarme porque cuando uno viene este país tú más que nadie lo sabe hay mucha tú ves demasiado ejemplo de éxito demasiado ves tú sales a un restaurante y ves 1500 carros ves este que tiene esto ves lo otro que tiene lo otro y es un país que ciertamente te empuja o te acelera que tú tienes que hacer 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 y yo el año pasado entré como medio hueco porque yo decía tengo que hacer tengo que hacer me estaba concentrando más en lo que tengo que hacer y no en lo que estaba haciendo y no fue hasta que yo hice un taller donde te ayudan como que a descubrirte que ni siquiera lo hice por mí o sea lo hice porque yo sentía que la persona con la que estaba que es mi padre actualmente necesitaba eso porque ella era un poco muy rebelde pero fue luz para ti súper luz súper luz porque entendí muchas cosas que ya venía pensando y entendí que el éxito es algo demasiado personal que el éxito no va en qué carro tengas en dónde vivas en lo que hagas sino el éxito va en cómo tú te sientes con lo que tú haces porque yo estoy capaz de todo día para mí a las seis de la mañana e irme a entrenar porque tengo una comunidad que cuando yo hago un curso ahí están porque cuando voy a un sitio se me acerca la gente y no es que se me acerque a pedir una foto porque a mí no es que se me acercan a decirme gracias por esto que hiciste que a veces digo guau yo no sé en qué momento porque nunca lo hago con intención porque uno que está en el medio a veces está como muy viciado y muchas veces es cuando la gente hace cosas con intención yo soy yo y ya y la gente conecta mucho cuando es real no yo soy como soy y como salga y el que le gusta es cool no le gusta todo el mundo y ahora me tengo que molestar porque no me gusta todo el mundo fíjate como estamos rompiendo un tipo de estereotipos y la gente puede entender que como tú te cuidas tu cuerpo y te viste bien entonces la gente viene y dice no es que el tipo es plástico y no tiene nada que ver una cosa con la otra en las redes no se muestra totalmente lo que es uno me entiendes no y fíjate algo no cuando hablas del tema del cuerpo no ahorita y se lo digo como consejo de repente mucha gente no ahorita las redes sociales son increíbles para muchas cosas pero también pueden ser una catástrofe para muchos porque porque ahorita hay demasiadas referencias y hay muchos ejemplos de éxito entonces la gente que la gente quiere seguir y a veces por seguir patrones de éxito no terminan haciendo lo que a ellos les gusta hay mucha gente que dice no quiero un cuerpo porque para red y saben que el cuerpo te vende pero cuando yo comencé a entrenar no existían las redes y esto sí va a sonar un poco un poco banal pero es una anécdota que siempre recuerdo yo estaba en sexto año en el liceo yo era muy flaquito yo nunca tuve novia ni en el colegio ni en el liceo nunca porque era muy feo orejón sabe a mí me gustaba tener cabello largo se va de florentino mi papá no me dejaba me raspaban el coco coco raspado orejón y flaco o sea era una era me decían dumbo imagínate nunca era muy feo era muy feo y yo estudiaba con dos muchachos que eran primos los chamos con unos cuerpos domina de cada vez que hacemos educación física y se quitaron la camisa todas las mujeres y yo decía no sabes me daba como que yo iba a entrenar me acuerdo clarito que la primera vez que hubiese un gimnasio pero esto lo que tú me estás diciendo de que empezaste a entrenar era porque veías que no tenías novia no sino que tenía mucha inseguridad sí sí porque decía no es normal que todos mis amigos tengan novia y yo no y te hacían bullying o algo no nunca sufrí de bullying salvo que me decían dumbo pero me acostumbré x no era una vaina que te afectó no era una cosa que me afectaba no pero si decía porque no porque ninguna niña me dice nada le gustaban siempre a mis amigos saberá como que por qué no sabes yo decía y bueno jorge eres feo tienes que acomodarte y empecé a hacer ejercicio irónicamente me muevo a la victoria a trabajar de bombero una crisis que hubo mi mamá se divorciaron nos quedamos sin dinero o sea fue mi mamá se quedó sola yo tenía 16 años cuando eso cómo se vive un proceso de divorcio con los tachamos mira yo toda mi vida pensé que no me había afectado así mismo toda mi vida pensé que no me había afectado ok hasta ya de grande entendí que sí me afectó por qué porque yo me acuerdo que mi mamá me pondría en la casa y me dijo hijo ya se han divorciado nosotros nos divorciamos nos vamos a separar yo cuando cuando nos tachamos tú de repente tú dices no vamos estamos juntos y tú dentro de tu inocencia ah bueno no vamos a estar juntos mi papá se va a ir a la casa porque ya no nos entendemos ya no sé qué y yo ah bueno se divorcio mi papá se va a ir por otro sitio yo me dedico con mi mamá nosotros somos dos y pasa pasa el tiempo como a los seis meses yo empecé con una con una rebeldía que mi mamá se le atribuye obviamente al divorcio yo no para ese momento no yo no era rebelde porque sentí que era rebeldía pero si pero ahora que lo entiendo ahora que de grande digo claro para decir eso me manda a ir con mi papá y con mi papá y con la amante de mi papá que fue por la que mi papá dejó a mi mamá imagínate la escena imagínate la escena yo viviendo con mi papá con la y la mujer que fue por la que él la dejó con la que tenía dos hijos de hace mucho tiempo dos hijos pequeños entonces yo viviente yo viviendo y decía era muy raro para mí y era muy raro y lo más lo más lo más lo más chimbo lo más era que la mujer no es que fue mala conmigo o si fue malo lo que pasa que no fue mala que me pegaban y no a ti me ponía a fregar los platos de ella lo que ensuciaba mira frega esos platos no sé qué cosa que se le agradezco yo le agradezco a esa señora que me ha puesto a fregar platos porque gracias a eso yo crecí sabiendo que es frega un plato sabiendo que es lavar mi ropa o sea yo yo digo ella que incluso uno de sus hijos que es mi hermano me lo hace hace bastante tiempo me dice no mi mamá tiene mucha pena contigo porque ella dice que te hizo mucho daño que se metió mucho contigo yo le dije al contrario o sea yo no sé cuál es el concepto de daño pero más yo aprendí muy gracias a ella yo sé fregar yo sé planchar yo sé lavar me enseñó eso se lo agradezco nunca 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 la di como que me hizo daño pero si si de viaje grande si entiendo la malicia con la que me decía las cosas y como como te enteras que te que te afectó en qué momento te enteras que si te afectó y si te alteró la conducta por por mi mamá mente porque fíjate cuando mi mamá me pasé a divorciar mi mamá era abogado recién graduado y vivimos un proceso donde mi mamá no tenía trabajo donde llamaron mandando los vecinos a pedir comida donde mi mamá trabajaba en la alcaldía y un tiempo se queda sin trabajo otra vez no sé si recuerdas que en la actualidad las alcaldías tienen programas donde ellos le dan comida a la gente que está en la calle indigente y no sé qué mi mamá hizo muy buenas relaciones y cuando uno de los trabajadores por llamar a jefe de recursos humanos lo que se encarga de repartir la comida antes de repartir la comida pasada por la casa y nosotros leíamos escondido porque eso no se podía con los potes corriendo él nos echaba comida y para adentro que para ese momento un parón era una gracia yo mi hermano corriendo con la potes a la comida pero le digo cuánto no habrá sufrido mi mamá por eso tiene por eso yo que lo entiendo de grande a mi mamá afectó mucho cuando se quedó sin su de su último trabajo mi mamá es una persona demasiado noble y como ella es tan buena en lo que hace como ella es tan buena trabajadora ella es la que por ejemplo aquí tiene a un asistente y de repente puede estar una señora que de mantenimiento y resulta que la señora de mantenimiento se hace mejor el trabajo que la productora y éste tú como jefe que hace miren acá trabajar conmigo porque eres bueno lo que hace mi mamá le pasaba mucho eso mi mamá era abogada pero era la secretaria de un tribunal y todo el mundo llegaba al tribunal y no buscaban a la juez buscar a mi mamá la doctora Solange la doctora Solange la doctora Solange eso creó una envidia en la juez porque como era posible que todo el mundo Solange 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 le hizo la vida imposible la votó y la expulsó del Poder Judicial o sea cuando te expulsan de un organismo público tú no puedes trabajar más nunca en un organismo público y mi mamá toda la vida ya trabajaba en un organismo público entonces para ella eso fue mucha frustración para eso fue le afectó muchísimo que uno de los episodios que a mí más me dolió y me traumó fue porque cuando mi mamá consigue ese trabajo ella llega muy emocionada a la casa y me dice hijo conseguiste trabajo y porque ya sabía que yo quería estudiar yo salí del liceo empecé a trabajar de bomberos trabajé dos años me regresé con mi mamá otra vez a vivir yo quería estudiar pero mi mamá no tenía dinero para pagar una universidad y yo tampoco era más inteligente para que haga una central o una Simón Bolívar porque yo quería estudiar comunicación social mi mamá llegué todo emocionada y me dice hijo conseguiste en el Poder Judicial y sabes que lo mejor que me pagan la mitad de la universidad y la otra mitad me la descuento en la caja de ahorros la semana siguiente yo estaba en la universidad inscribiéndome mi mamá duró en ese trabajo como tres años yo estaba a mitad de carrera y mi mamá llegó un día a la casa llorando y me dice hijo tengo que hablar contigo me gusta donde el trabajo no está para pagar más la universidad para mí eso es uno de los procesos que yo más tengo en mi cabeza ese día cuando mi mamá llega a la casa llorando para decirme que no puede pagar más la universidad y yo le dije mamá no te preocupes que yo como sea me graduo porque yo decía lo importante que era para mi mamá ver a su hijo graduado yo en esa época hacía promociones modelos pero me ganaba cualquier cosa o sea mi no era para mantenerme o sea nada yo desde ese momento yo más nunca fui a fiesta yo más nunca me compré ropa yo más nunca nada yo todo era universidad para la universidad para la universidad irónicamente cuando empecé para ir a la universidad porque a mí siempre me quedaban materias en ese primer semestre que crucé pagándolo yo que fue el quinto las pasé todas yo venía con dos materias de arrastre las pasé todas era el primer semestre donde pasaba toda la materia el primero el segundo semestre que me tocaba pagar yo había una materia que yo tenía que pasarla a juro sí o sí o si no me aplicaban una cosa que se llamaba N-3 yo estudié como nunca en mi vida como nunca y yo terminé mi examen y empecé a revisar los acentos todo creer que todo estaba bien cuando el profesor pasa la semana cuando el profesor va a entrar a los exámenes villaveces el profesor me hace así me dice nunca en mi vida me había dolido tanto raspar un alumno cuando yo doy el examen 0-9 me puse a llorar yo no podía aguantar las lágrimas yo lloraba y lloraba y lloraba yo decía pero era por el sacrificio claro porque yo decía por la nota claro era la nota era tanto que estudié yo decía marico será que soy un bruto será que no sirvo para esto será que no es mi carrera porque redacción comunicador social o sea decía yo salí devastado del salón pero devastado así y me acuerdo yo así llorando así y pasa un profesor que nunca se me olvida ese profesor me dice que te pasó no profesor le explico lo que me pasó y me dice no estudia más ya yo estaba decidido no estudia más y me dice villaveces como que no estudia más y me dijo nunca se me olvida la vida es así la vida nunca es fácil la vida siempre te va a dar coñazo y te van a tumbar tú veras si quieres ser un periodo y rendirte o continuar ese profesor me dijo eso a mí y pensé el profesor me dijo eso pensé me iba llorando y dije bueno sabes que cursaré el semestre que viene con mis dos materias nada terminó mi semestre cuando yo me voy a inscribir el año al siguiente semestre que iba a ser mi horario el profesor me había pasado la materia cuando yo me metí en esa computadora y se me vieron todas las materias del séptimo marico yo me puse a llorar me puse a llorar ese profesor y el profesor nunca me dijo nada o sea básicamente tú tenías como que vivir eso para que este profesor te diera ese consejo mira imagínate que yo no me considero ese profesor en el pasillo y yo no sigo estudiando yo no me entero que el profesor me pasó la materia si estás a esto de lograr algo y tiras la toalla te jodiste te jodiste de ahí en adelante más nunca me quedó materia y me gradué y de hecho te voy a pasar la foto para que la coloque y la muestra y me van poniéndome la media así que para mí en los momentos más así ve a mi mamá ok y tú para esto tenías cómo hacerla celebrar el grado eso no nada yo no cero yo me fui a un restaurante con mi mamá y la quería en esa época y estábamos en un restaurante comiendo felices porque me ha graduado a mí no importaba la celebración y como hiciste para pagar todo gabirrete usted sabe no porque tampoco aquí allá siempre yo siempre vivía así siempre yo no tengo recuerdo de abundancia en mi vida antes de los 25 años yo antes de los 25 años 26 yo no siempre era alcanzado si era como sabes con qué pago esto con qué pago lo otro incluso yo tengo varias etapas de mi vida que por eso te decía al principio que cada relación me ha marcado de una forma diferente esta novia que fue mi primera novia me marcó mucho porque yo fue mi primer amor primera vez que me enamoré primera vez que todo yo por esa niña daba la vida me acuerdo clarito que ella tenía una bebé yo hice un comercial de televisión mi primer comercial yo hice millones de casting millones nunca quedaba ninguno nunca quedaba ninguno extra mi primer comercial fue de pie y por qué de pie ay no sé si tú recuerdas las cotonas que ahorro no te acuerdas de las que hablaba bueno mis pies estaban ahí caminando ahí eso fue lo primero que yo hice triunfé 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 mira yo hice millones de casting papi no te frustraba no bueno me frustraba pero entendía bueno no es pa' mí no es pa' mí no es pa' mí mira yo hice de casting para mí trae venezuela estoy feito así por ahí están las fotos yo la veo y digo bueno digo que o sea que me pasaba a mí por la cabeza bueno pero lo estaba intentando siempre nunca he intentado y pero no te a veces de la idea se decía como que nada mira o seguía nada tú sabes cuando yo dejé intentarlo yo empecé en el modelaje promociones protocolo a los 19 hasta los 25 a los 24 me dejé esta novia que te digo que porque ella me marcó mucho porque me dejó por otro por otra persona que si le compraba sus cosas enferma todo y yo no le podía ayudar con sus cosas y me dejó prácticamente por pelabola me dolió porque yo decía yo estudio sabe yo con lo que puedo sabes tantas cosas y lo que más me me dolió fue que yo tenía un carro que me compré con el sacrificio mi primer carro me lo compré o sea no te puedo ni contar por un sacrificio demasiado tenía mi carrera de sacrificar o sea no comí en la universidad de hecho cuando yo empecé a mejorar mi cuerpo ni siquiera porque la dieta no era que hay no yo soy fitness no yo me llevaba la comida universidad todos los días mis huevos no sé qué porque era lo más barato yo no podía gastar plata porque yo y recuerdo que tenía un poquito reunidos y me puedo comprar el carro de milagro porque mi hermano se fue como otro carro y su carro él lo debía y me dijo bueno yo te lo doy a ti tú lo terminas de pagar mi mamá me prestó algo que tenía un pana me prestó algo yo no sabía cómo iba a pagar el carro porque tenía que pagar no me acuerdo el monto pero por otro 500 dólares mensuales yo saco yo y me gano 400 y sabes que no sé cómo voy a hacer pero yo lo voy a hacer pum me metí en el rollo del carro claro con carro ya me salió trabajo de supervisor no sé qué por eso que yo digo uno siempre tiene que exigirse porque si no te exige no sabe y no sales de tu zona de confort y te quedas ahí no sale y en este proceso que tú estás diciendo obviamente me estás diciendo que antes que tu papá se fuera estaban tranquilos económicamente se va y pasan por todo esto algún momento llegaste a tener como un rencor o una tristeza con tu papá no sé por qué razón nunca sentí resentimiento si no entendí que se fue ya o sea nunca fue porque mi papá ni por la situación que estaban viviendo nunca yo siento que en mi mente no procesaba ya mi mente estaba en que bueno estamos solo que mi mamá pasamos trabajo no entiendes no nunca pensaba mi papá pensaba en mi papá con su otra mujer pero nunca era que los abandonó nunca y cuando sea tú te acuerdas cuando te tocó pedir comida esa época me sorprende tanto eso yo recuerdo en mi casa que pasaban personas a pedir comida y tú no tienes ni idea marico o sea ahorita estoy hablando con alguien que le tocó ir a pedir comida en una casa estás entendiendo y tú dices tú no tienes ni idea que puede estar pasando las tú no sabes por eso yo por eso yo yo siento que por eso yo soy tan empático con la gente yo entiendo todo yo no juzgo a nadie porque no todos tenemos la misma educación no todos tenemos la misma oportunidad y no todos tenemos la dicha de tener ciertas facilidades y como yo pasé tanto trabajo yo sé lo que es limpiar yo sé lo que es no tener que comer entiendes por eso yo cuando veo a personas que están en situaciones difíciles yo sé porque ya estuve en sus zapatos y todo te lo hagan a pulso a pulso cualquier persona que nunca me haya visto y me ve por ti y agarra el teléfono y ve y a veces y ve mi instagram y pensará que tengo mucho dinero pensará que este pana no sé qué incluso la mayoría de personas que tú has entrevistado aquí son personas que ya lo han logrado que yo hasta el sol de hoy sigo trabajando yo hasta no sé nada hasta el año pasado me dieron tres coñazos cuando digo tres coñazos es tres cosas que yo ya tenía mi vida planeada hecha me hicieron así me emocionó de cabeza porque puedes contar sobre eso me dejaron sin nada sin nombres sin alusiones a pero si lo que pasa que fíjate lo que en ese momento me tumbaron me quitaron ahorita hoy lo estoy haciendo yo y lo voy a hacer solo porque yo por eso que me pasó no me voy a frustrar me entiendes me tocó empezar de cero sí me tocó que gastar mi vieja ahorro sí cuando tú has pasado por tanto tú piensas tú nunca piensas que te va a ir mal tú cuando empiezas un negocio y más cuando ya tienes una experiencia más cuando ya has pasado procesos y que a la noche de la mañana digas y ahora qué hago incluso ni siquiera le he hecho la culpa a los que me no es que me jodieron porque yo no puedo decir que me jodieron sino que simplemente ellos vinieron a mí pensando en que a correcto y seguidores él no va a ser millonario porque cuando tiene seguidores de todo mundo te quiere hacer negocio todo el mundo quiere porque la gente empieza si tenemos seguidores y él vende un producto en un dólar y vende 10 mil son 10 mil mensuales porque la gente no saca la cuenta de que la gente no sabe lo que son las redes la gente no sabe cómo son las conversiones reales la gente no sabe que por muchos seguidores que tú tengas y por mucha influencia que tú tengas hay mil quinientos influencias de afuera que tienes más influencia que tú hay mil quinientos negocios mil quinientas marcas un mercado súper competitivo yo porque se va a joder me voy a parar vendo agua y me van a comprar el medio me va a comprar el agua no yo me tengo que ganar que me compren el agua y cómo me gano eso poquito a poco poquito a poco como cuando empecé con los cursos y así te pasó el año pasado o sea así me pasó el año pasado y quedaste sin dinero quedaste sin nada me tuve que comer con mi hija ahorro estoy mejor sí como quisiera estar no me entiendes pero no me rindo yo valoro mucho cada consejo de cada persona yo valoro mucho cada crítica porque yo te escucho agarro aprendo y crezco cuando recibe muy acá yo recibí muchos ataques porque nadie se dedicó realmente a conocer al jorge por eso cuando tú me entrevistas y yo dije sabe porque es una ventana para que la gente conozca quién soy cuál es mi esquina es lo que yo hago quién soy como llegué aquí nadie me lo regaló entonces claro disculpa que tratas antes que siga pero me gustó mucho lo que me dijiste ahorita aquí la gente la mayoría que se ha sentado ya está logrado pero yo todavía aquí sigo trabajando que estás mejor sí y eso me parece brother esto de bastante honesto me gusta me entiendes porque si se ve que estás mejor pero me sorprende bastante si fíjate no sé por qué coño tengo en la mente yo la primera vez que te vi creo que fue en la película de marco si fue y fue y fue y porque yo te dije mira el chamo la entrevista que llamarle y mi mamá mira tú me cuentas lo que me estás diciendo y veo el tipo que yo vi en ese momento y veo las plataformas digitales y estaba pasando por todo esto lo que tú dices las plataformas digitales no muestran exactamente el proceso que tú puedes estar pasando entonces tú estabas ahí sonriéndole a la cámara y hablándole a tu público echándole bola y tú en silencio y con quien compartes eso solo cuando tú estás bien todo el mundo pero cuando tú estás mal la gente te aparta no es que te aparta porque ni siquiera inconsciente es como que hay y claro yo ojo yo no culpo ni crítico porque lo que tú dices bueno no en redes sociales a la gente bien y yo no culpo a la gente que está mal y se ve las redes bien exacto yo tampoco porque fíjate lo que pasa los seguidores ahí la gente es muy dura la gente muy coño madre tiene si usted muestra hay gente que si tú te muestras vulnerable la gente tiene compasión pero hay gente que te muestra vulnerable bien hecho y te lanzan y te dan y te dan y te dan lamentándolo mucho en la sociedad que vivimos ya no es como antes antes tú te pasaba algo y tú centraba tu pueblo tu comunidad más nadie aquí es aquí trasciende me entiende aquí te atacan aquí te insultan aquí te dicen y mientras menos tenga que lidiar con ese tipo de cosas mejor yo eso afecta yo muestro un poco más yo me abro un poco más porque de repente no le tengo tanto miedo al ataque porque yo digo yo yo lo que yo hago no es nada malo yo lo que hago es hacer ejercicio tomar fotos me entiende yo no yo no trabajo en fiesta yo no no me toco nadie yo no le digo nada a nadie entonces digamos que dentro de mi espacio la comunidad que me crea de una comunidad bien fiel que me respeta y no tengo tanto y sin embargo a veces a veces me lanza una que otra cosa pero ya uno aprende a vivir con eso aprende porque siempre te afecta sí exactamente eso es lo que desde hecho lo hablaba con ya mario de cierta manera te tiene que afectar yo me imagino que en algún momento te atacaban te atacaba cuando lo de la separación de tu anterior relación demasiado sí pero demasiado demasiado y yo así que tú que eres un oportunista que todo se lo deja a ella que no sé qué y todo lo que me decían yo decía dios mío o sea esta gente no tiene ni idea y sabe que lo y lo peor es que cuando mi relación anterior sacaba se acabó bien se acabó bien simplemente diferencias normales bien me entiendes pero la gente nunca ni siquiera la gente la gente nunca vivió nuestro proceso y yo decía si la gente supiera todo lo que yo he trabajado todo lo que yo he hecho y ojo le agradezco mucho enorme eternamente porque fue una maestra aprendí mucho yo si me pongo el ejemplo cuando uno va a la universidad uno va a la universidad hay profesores uno aprende los profesores y sale al mundo real a ese conocimiento que aprendiste a utilizarlo ese es el trabajo del profesor ella fue mi pareja fue mi maestra en muchas cosas mucho lo que aprendí de ella y viceversa y viceversa porque fue una fue una fue una fue una exacto siempre así una prende una prende la gente no 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 vive los procesos y es muy dura y fíjate lo que tú estás diciendo al final de la de la de la oración es que nos fuimos en buenos términos o sea no quiero hablar de la relación porque equito ya tienes otra relación y no estoy hablando de la relación sino de los procesos que pudiste vivir los procesos porque obviamente uno conoce solamente lo que ve en plataformas digitales porque fíjate yo te pongo ese ejemplo de esa ex pero mi ex antes de ella yo duré con ella cuatro años y fue una yo tuve tres novias tres novias relaciones largas tres cuatro años con todas con la del medio fue esa etapa donde ya yo estaba graduado donde ya me veía un poco mejor donde empiezo a competir o sea a mí la semana me salía de tequileros un evento y listo tengo para comer así vivía yo así mismo así yo ya graduado sí ya veo yo con lo que podía mi mamá se consiguió un novio y con el novio el novio estaba bien y mi mamá necesitaba ya como que de mi ayuda para ese momento y a mí nunca se me olvidan las palabras por sí yo de cada relación aprendí de aquella aprendí que tengo que trabajar porque en el fondo la mujer siempre quiere que la atienda y no está mal no está mal que uno quiera apoyar no sé qué éramos niños tampoco la culpo con esta era una mujer guapa o sea un cuerpazo no sé qué y nunca se me olvidó un día en la casa así viene y me dice pero me hablo feo y le agradezco que me haya hablado feo y me dice tú vas a seguir trabajando tequileros y me dice hasta cuándo me dice ella o sea tú eres un profesional un tipo súper inteligente ninguna mujer se va a atacar con un tipo como tú fracasado así que esté esperando que le saca un trabajo de tequilero o algún trabajo de promoción para poder comer eso no es vida para nadie o sea tienes que ponerte las pilas nada con esa mujer me dijo soy yo que hay en cuenta de que es verdad la vida me pasaba y yo ahí la vida te estaba pasando yo no me da cuenta es que lo que tú dijiste hace rato algo muy muy coherente para lo que fue tu vida como que yo desde los 15 hasta los 25 yo no tengo yo no recuerdo un momento de abundancia entonces qué vas a pensar tú en progresar a hacer otra cosa que ojo no es que esté mal se tequilero ni nada sino que hacer otras cosas que tú quieras hacer teniendo las necesidades que tienes que comer que pagar tus cosas entonces no puedes tu mente está ocupada en el día a día desde que los 15 yo tuve que salir a pedir conmigo un momento en ayudar a mi mamá en tal vaina entonces está seteada sin tu mente y de cierta manera o sea este tipo de por decirte de coñazo en el buen sentido que te dieron cada persona que pasó por tu vida sea pareja o no fíjate como tú lo ves es como que yo le doy las gracias por decirme esto y no es que me dijeron esto que qué bolas que yo eso es lo que te fue que incluso cuando tú mandaste la dirección de acá yo dije ya va porque en el galpón de atrás fue el primer lugar que yo pisé cuando yo en eeuu porque ahí mi amigo tenía un courier y fue la persona a la persona para que tú vas después de lo que me dijo esa muchacha a mí esa no es esa que tenía porque me dijo eso yo pensé a pensar qué puedo hacer 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 él tenía una compañía y él tenía facilidad de conseguir dólares yo quería que él me consiguiera dólares económicos para invertir el coño o sea que tú no puedes yo quiero vender el carro yo le quería vender el carro que en cuanto me vendía de los dólares para invertir en cuanto a donde el carro me dijo él es cuanto son dólares si lo venden tanto son y tal son cuatro mil dólares nunca se me olvida él no me responde el mensaje como a las tres horas me llegó un correo una tremenda de cuatro mil dólares ahí te mandé la plata pero lo recibías a dónde los cuatro mil no porque yo viene una cuenta acá esa fue la segunda vez que viene corrido yo vine la primera que yo mira no ya va esto no tengo que contar porque esto no es casi nadie lo sabe mi primera vez en eeuu fue ahí pero el negocio lo hice después porque fue ahí porque esa fue la persona que me ayudó a sacar la visa y sabe por qué yo tengo visa yo tenía 25 años y fui a un evento en malasia hacer las pasantías y otras a un concurso de belleza de que yo participé y la organización de malasia le mandaba siempre tres pasajes un pasaje para la ganadora organizado y una acompañante la ganadora llevaba a la mamá para el novio y el organizado estaba destinado que siempre un problema con los novios que la mamá y él necesitaba más cubrir el evento para que la gente supiera que se hacía allá y como yo había estudiado fotografía yo fui como ahí fue yo hice la pasantía voy a malasia que es donde termino con mi primera novia ella me dejó porque me fue ese viaje te vas y te olvides de que existo me voy y se marchó me voy y a su barco le llamó conozco una chica que era mí de eeuu me hice muy amigo de ella que recuerdo que en ese época era facebook nos conocimos pero casi nunca hablamos cuando yo estoy en aeropuerto que ya vengo de regreso fue como eso fueron como 20 días de viaje me conectaba y le daba con él empezamos la lástima que no compartimos más y empezamos a hablar y tuvimos como una relación por internet y ahí viene y me dice porque no te sacan la visa me dice ella aquí con lo que tú seas aquí estaría muy bien trabajando y yo le digo no es que para allá piden visa y aquí tienes que tener propiedad y no sé qué me dice pero inténtalo o sea si no si no lo intenta es como si no te la sacara o sea es lo mismo es lo mismo nada pierde es lo mismo nada pierde ya tienes el no ganado le digo mi amigo que me ayudó a sacar la visa del tuyo estaba en venezuela me ayudó y para esa época tú pedías una cita te la dan para seis meses siete meses y yo bueno me dan la cita cuando iba a pedir la cita eso fue un lunes me dice mira la está andando para mañana yo lo que es todo el comunión no no marico que se me halla así el viernes o sea una cosa loca que la cita eran para seis meses ayuno el viernes y yo mija no marico dale el viernes que vamos a hacer yo empecé a ir por los niveles yo no había empezado el semestre yo tenía en el banco si un pasaje cuesta 500 horas yo tenía en el banco 400 yo fui así bueno que sea lo que yo quiera llegó yo a mi cita y me preguntan qué va a hacer para Estados Unidos no me voy a vacaciones con unos panos he hecho cuenta de la tipa está relajado pasa por el hl y si pasa por el hl es porque te dieron la visa fui a la semana me la dieron por diez años yo no estaba bien la emoción yo reuní todo el semestre todo lo reuní porque yo me voy a ir para Estados Unidos me vine para Estados Unidos porque la niña vente para acá no sé qué novio enamorado me vengo yo me voy para las vegas sin conocer la casa porque la conocí ya me fui para las vegas nunca he ido para las vegas llego yo a la casa con ella o sea ella no quería que trabajara para qué a mí yo gano bien tú te quedes en la casa para qué vas a entrenar yo te mantengo la niña se fue a un concurso en china literal me escapé terminé con ella me fui para venezuela y en venezuela me hago novio de esta chica que estoy contando y al año pasa esto me vengo yo para acá el pana me pasa los cuatro mil dólares no te quedes sin carro trabaja y después me lo paga me dijo él al día siguiente me vine busqué proveedores de suplementación no sé qué era en weston yo no conocía a miami llegó yo aquí atrás agapón de aquí atrás y le digo mira conseguí esto vete tú me da una camioneta gigante yo no maneja yo sabía manejar pero no pero como llego sps me puso la dirección fui al sitio llené ese carro de suplementos mandé todo para venezuela y así empecé yo así empezó los empresarios empecé con suplementación me fue increíble el pan era un ángel para yo mismo yo mismo para que un ángel un ángel yo te agradezco o sea ese pana me cambió la vida en ese momento y capaz él ni lo sabe pero ese para mí me cambió la vida y también y también que que yo me arriesgué yo iba a vender mi carro yo dije yo tengo que hacer algo tengo que invertir yo tengo que hacer o sea yo yo accioné cuando uno piensa de que ajá qué hago qué puedo hacer que no no pasa absolutamente nada ahora en este proceso cuando tú te viniste tienes cuánto tiempo aquello ahorita fijo ya un año un año un año dos meses año y algo año dos meses más o menos tú en ningú has tenido que trabajar de otra cosa no solamente ahorita en este proceso sino gracias a dios no gracias a dios he tenido la bendición de poder seguir haciendo haciendo lo que hago y porque mi problema mi problema es que ya me señaló fue que perdí mi página web y claro yo en un país que no conozco pierde mi página web que ahí donde estaba mi dinero ahí donde yo todo lo lado por ahí ahora como yo que me hace una página yo no tengo ni idea de programación yo no sé nada de eso entiende yo sé de fotografía yo sé ejercicio pero yo no sé cómo programar yo no sé son cosas que no manejo y que tampoco me interesa aprender a manejar entonces en ese momento me quedo sin página web yo en un hueco y ahora qué hago y ahora qué hago me empiezan a gastar los ahorros no podía seguir haciendo cursos de fotografía no podía vender planes de entrenamiento tiene lo único que tenía unos que otros clientes aquí los clientes no mira ya ese contrato me quedé sin clientes sin clientes sin página es verdad como que y sólo yo dije bueno en última instancia y en última instancia lo que me va a tocar es agarrar mi cuenta de esta voy a abrir cinco cubos para entrenamiento presenciales que no quería entrenar gente presencial yo ya agarro cinco clientes diez clientes y ya con eso pago renta pago cosas pero no quería hacerlo y gracias a dios no me tocó porque conseguí una conocí una persona que me cayó del cielo yo te ayudo con eso y me ayudó y no sé qué y ahí fui poco a poco y ahí 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 y fue cuando cuando comenzó otra vez a ver luz pero se empezaron otros vacíos entonces yo decía me iba bien pero me sentía solo era como que no tengo no tengo con quien compartir un logro no tengo con quien compartir sabes es como que lo tengo todo pero no tengo nada entonces ahí entendí mucho el significado de lo que es tiene que haber un equilibrio sino si tú no te sientes bien contigo mismo si tú no tienes algo con quien conversar con quien debatir con quien hablar que por eso yo también digo a alisandra me cayó del cielo porque yo sigo lo voy a confesar aquí en cámara yo vi una etapa de soltería muy loca en qué sentido yo nunca me había estado soltero nunca nunca siempre y yo yo era de estos novios serios o sea yo tengo pareja era o sea cuando digo era cuando diga era porque nunca fui soltero claro mis cojones y había tenido una exposición increíble desde que venía ya bomba sexy no sé qué eso eran yo sabes quemando una etapa ok entonces tú quemando esa etapa de soltería te sentías solo igual sí porque fíjate era como que me iba con una chica y mira a mi apartamento estaba con la chica y eso que y eso que yo nunca estaba con alguien por estar será como que yo hay una discoteca y me llevaba una no o sea yo con las personas que estuve conectaba bien pero en el fondo era una conexión de momento exactamente ya al día siguiente yo me quedaba sol y era como por libido por vivir la noche si era porque no si tú eres soltero y se presenta la oportunidad de hacer algo y la persona te da un químico una feeling porque no o sea a quién tienes tú que guardar el gusto a quién tiene que guardar fidelidad no estás solo cuando yo conozco a esta chica desde el día que yo la conocí yo sentí una conexión con ella pero fue muy raro porque ella era muy odiosa no entonces como estaba conmigo era una forma pero después no esa era muy raro era muy va y ven yo hubiera con ella seis meses yo lo hice oficial pero ya tenemos seis meses dándonos coñazos de una manera como que ella con su demonio yo con mis demonios por mi soledad porque qué pasa cuando tú no estás bien contigo mismo es imposible que puedas estar bien con alguien porque qué pasa porque tú no estás bien contigo no por el tema que me sentía solo el trabajo y que yo soy una persona que yo me exijo demasiado y eso es un error que cometemos mucho que uno siente que no es productivo o sea yo a veces a mí me pasa yo incluso yo te vi en una entrevista que tú lo estabas comentando fíjate yo una una un día estos que me sentía mal como una crisis de ansiedad llamo una amiga mi influencia que va hasta la casa a ti y yo hablo con él y le escuché cuenta porque yo porque yo sé que ella también sufra ansiedad y yo con ti porque ya lo ha pasado y me puede explicar y puede identificar mis patrones hablo con ti y me dice ajá pero ven acá cuéntame qué estás haciendo le dije estoy haciendo esto 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 me dice loco tú tú eres loco que o sea tú no te estás haciendo bien demasiadas cosas o como tú te te ocurre pensar que eres siendo productivo o sea estás haciendo hasta más que yo me dice ella y yo le digo mierda o sea porque uno no se da cuenta de todo lo que uno hace no disfrutamos el proceso no y eso y yo yo empecé a disfrutar el proceso gracias a lissandra porque lissandra una vez nos estrenochamos hasta la madrugada 6 de la mañana y me acuerdo nunca hablado esto es como muy personal pero lo quiero lo quiero contar porque siento que ese día mi vida cambió nosotros amanecimos y yo me acuerdo que en mi casa yo vivo frente al mar y eso sale por aquí cuando el sol tiene 10 minutos que salió el sol ya quema ya no es tolerable el sol yo tengo que bajar la persiana yo me acuerdo que ya estábamos y el sol estaba aquí yo estaba con ella hablando yo sentía una brisa un frío así y el sol lo sentía como si fuese un sol de atardecer como fresco y ella empezó a hablarme como que empezó a decirme como que todo lo que a mí me estaba pasando era porque yo había dejado de creer en dios me dice ella ella no es religiosa ella no practica ninguna religión ella cree en dios pero no es una mujer religiosa y empezó a hablarme y me dice por qué crees tú porque tú crees que estás viviendo aquí en este momento y le digo bueno porque me he sacrificado he hecho cosas no sé qué y viene y me dice aquí hay una construcción de gente y tú crees que el que está abajo no se ha sacrificado el que está abajo no es buena persona y dice no tú estás aquí porque te lo ganaste punto disfrútalo créetelo tú estás así porque ella me decía todo eso y ella me decía como que yo no sé por qué estoy diciendo esto es una verdad en la cara que te está yo no sé por qué estoy diciendo esto y disfruta o sea es lo que quiere me decía lo que quiere es que disfrute o sea tú vas toda tu vida ha hecho tantas cosas que instrumento disfrutar no te castigues tanto hermano desde ese día yo estoy consciente de lo que hago yo me paro un día no me quiero parar a 6 de la mañana me quedo acostado de repente me quiero parar y me voy para la playa me voy para la playa mi economía empezó a mejorar mi estado de mani empezó a mejorar haciendo menos de lo que hacía antes y ahora estoy mejor porque empecé a disfrutarme lo que estaba haciendo y a hacer ya y a valorar a decir o sea lo tengo porque me lo merezco bien si estoy aquí es porque he hecho cosas para estar aquí porque no fue que mi mamá me dijo mira te te compré un apartamento en mañana mi vida toma este pasaje no era simplemente ver y sentir lo que te estaba pasando lo que me estaba pasando y creérmelo lo que tú me estás diciendo me lo dijo Jean Marie y lo escuchaba mucho yo voy a terapia mi terapeuta me lo comentó en estos días y pienso que yo también soy muy creyente yo soy muy creyente pero tampoco soy religioso y yo siento brother no lo digo porque está en porque estamos en cámara sino porque estoy fresco aquí hablando contigo que siento que ahorita estoy sintiendo que es como un mensaje de dios para mí también porque me pasa me pasa que que no me disfruto las cosas porque me exijo demasiado mira lo que tú estás diciendo ahora hago menos y disfruto más y si me da las ganas de quedarme dormido una hora más lo hago yo no yo me castigo no y tú sabes que lo por si tú sigues ese patrón y te lo digo por experiencia propia sigues ese patrón terminas odiando lo que tanto te gusta totalmente porque yo decía dios mío si a mí me gusta tanto hacer ejercicio porque me está pesando tanto ir a la rutina de reto si es algo que me disfruto me entiendes era porque me estaba castigando me estaba era yo era yo yo era el que me estaba saboteando y tú crees en dios siempre que vive en dios pero fíjate con la relación que estuve anteriormente no era muy creyente entonces yo empecé como a desarmar muchos conceptos y empecé como que me siento que me desvíe mucho y ahorita incluso yo tengo un mensaje que le mandé a mi mamá al día siguiente de eso y las madres siempre saben que es lo mejor para sus hijos pero nunca se meten contigo nunca nunca te dicen nada ellas ellas respetan y yo me acuerdo le digo mami lástima que no tengo mensaje porque el mensaje fue demasiado emotivo y le digo mami este me siento demasiado bien gracias a de los cristianos de cada mi vida sabes siento que estoy creyendo de nuevo en dios y le empezará y me decía hijo siento que ya mi misión está me dice mi mamá porque ya o sea yo te vi a veces como que tan desorientado pero yo puedo respetarte entiendes yo tú eres una persona buena no te desvíes me encanta que el sanar te debe de ver tus ojos me encanta que que no hayas creído y miren por eso digo la gente creen yo no importa cuál sea tu dios no importa si tú eres el testigo de Jehová evangélico lo que sea pero si tú no crees y tú no eres fiel y tú no haces caso a las señales porque la vida te las pones y por eso hemos pasado días aquí entrenando y te puedo decirte señales que tú dices en serio te pasó eso me han pasado a mi dios me ha hablado un montón de veces te lo puedo decir como que otro momento como por ejemplo cuando yo me vine yo me acabo de comprar un carro en marzo y me llamaron del crédito y yo emocionaba mi carro en colombia porque en colombia comprarse un carro no es como aquí me llaman te apagamos el crédito y yo digo bueno yo me voy y yo cuando voy a pagar lo del carro ya pasó emigración y cuando pago cuando tengo emigración me lo que da mi cuenta en colombia y yo decía en ese momento frustrado molesto o sea era como que ahora cuando lleguen así que me pase llego aquí y me pasaban a pasar cosas aquí oportunidad 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 oportunidades y cosas que yo ahí decía con razón me pasó esto con razón me pasó esto porque siempre me pasan cosas que yo digo bueno fíjate una vez iba yo en un carro en venezuela en tazón iba yo en un carro se me explotó un caucho el cabrón se voltea yo me acuerdo clarito mira los segundos más lentes mía fueron eso porque es tazón barranco yo dije dios mío mi vida se acabó yo tan joven así iba yo yo tan joven y de repente el carro se para éramos cuatro personas mira el carro quedó hermano así y a los cuatro no pasó nada se me ha presentado en muchas cosas que pasa que una vez se cree que tú eres súper poderoso y cree que todo lo que te pasa es eres tú eres tú y no cambiar la perspectiva de la monogamia ahora tener como la mentalidad de tener relaciones abiertas no lo estoy hablando a través de lo sexual o de lo que pasa lo que no pasa porque no va con el concepto la pregunta va referida a en qué te cambia la mentalidad fíjate lo positivo de haberme quedado su otro tanto tiempo es que pude estar con muchas mujeres y compartir muchas experiencias distintas la persona que por lo general un montacacho o la persona que es abierta es persona que de repente no tiene muchas oportunidades de me entiendes es mismo ese fue de viaje me la escapé sabes pero ya cuando tú eres una persona me entiendes en mi caso que yo me sentí tan vacío estando con una con otra y con otra entiendes que yo digo yo no quiero eso en mi vida yo quiero despertarme siempre con la mujer que yo quiero con la que yo quiero hablar y te lo puedes y te lo dice una persona que estuvo con muchas mujeres yo puedo comparar exacto por eso no te puedo decir no es que yo quiero no tener una razón porque ya yo sé lo que está con muchas mujeres con tan 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 decirte que es tanto decencia que a mí nunca se me olvidó una vez en una experiencia que yo tuve que yo me sentí mal estuve con tres mujeres y yo me sentí horrible y decía qué está haciendo con mi vida y lo y gracias a dios que llegó la pandemia te lo juro porque eso fue dos meses antes de la pandemia y y tenemos una gira larguísima que donde hubiese ido esa gira yo me hubiese perdido porque estaba empezando a entrar en cosas que que no que que no eras tú que no era yo exacto que no es que te mal quiero llegar a ese punto no es que te mal no está mal que tú seas abierto no está mal que tu gastritis o lo que sea no hay nada que esté mal sino que lo que dije hace ratito cada quien tiene una esencia y no era mi esencia tan sencillo como es exactamente de hecho yo por ejemplo y de pinga hablar está este tema yo practico la monogamia porque así lo elegí como vida pero no sabes si mañana uno cambia de mentalidad me entiende sabes que no va a cambiar la esencia entonces tú tuviste la oportunidad de vivir diferentes experiencias pero tu esencia te trajo a lo que te tiene otra vez ahorita estable me entiende porque las felicidades son por momento porque por lo menos fíjate yo que tú una relación abierta y que tú la oportunidad está como mucho y ahora tengo una relación que no es abierta por decirte algo yo puedo comparar y me gusta más esto exacto pero el que tiene una relación monógama y después tiene una abierta a lo mejor le gusta más la abierta y es lo que me gusta y es feliz me entiende yo lo doy al revés por eso sé que esto no es no es lo que yo quiero no es lo que me siento no me siento bien no me identifico no y que se toma como infidelidad en una relación abierta que hagas algo que no seas leal ok algo desleal que tenga yo que hablar mal de tu pareja para hacer algo no que entonces con sus saben lo que no sea que sea desleal porque no tiene nada que ver con no 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 es como no ser honesto no ser honesto sabe la lealtad que la lealtad sea comprometida en algún momento y yendo algo yo yo una cosa que yo hasta ahora yo no estoy abierto a practicar pero estoy hablando de la esencia del contexto fíjate que viene siendo lo que tú me estás diciendo es mucho más profundo que una relación de monogamia porque aquí me fuiste infiel con otra mujer pero aquí me fuiste desleal porque no fuiste honesto es más si te permito todo porque no eres honesto porque si te permito todo es más como que la falta es más grave que por eso te digo más profundo es que te como más cuidado si si no me lo viste es por algo grave marisco significa algo para ti que de pinga que hayas tenido la oportunidad de vivir experiencias diferentes brother y porque te hace más grande que ver las cosas diferentes y sabes que lo bonito de todo este peo es que tú estás diciendo mi esencia es esta y esto es lo que yo quiero sin juzgar a nada yo tuve tres relaciones y a las tres les agradezco demasiado a las tres hoy por hoy les agradezco porque fue un proceso que me hicieron lo que soy yo y me hicieron crecer y así como yo también significa cosas para ella entiende no guardo rencor no nada o sea yo vivo en mi vida tranquila vivo en paz y si en algún momento puedo ayudar cualquiera de ellas me pido un favor algo yo no tengo problema porque no porque no no es mi esencia es esta esencia de compartir es tranquilidad es la paz no quiero problemas con nadie que es lo que no te gusta del medio hay mucha hipocresía pero es una hipocresía extraña porque no es hipocresía que hay gente habla porque yo sí sé que yo sí sé que hay gente que te tiene cierto cariño y hay gente que no que no no hace la cosa por mal pero sé que hay mucha gente que te trata pero que a tus espaldas habla de ti porque en un momento todos podemos hablar espaldas de alguien por cualquier cosa se me entiende porque puede ser que tú y yo estamos aquí terminamos una reunión y hablamos no sé hablamos de de esta luz que esta luz tiene más seguidores y nos hizo algo a los dos por ejemplo y yo ves así pasó esto no sé qué y de repente pero nunca es como nunca es un comentario malintencionado pero siempre a lo mejor tú eres un hijo de puta y tú no te he dicho esto y esto porque porque me pasó o sea me pasó con una persona que que me habló mal de una persona y como me habló mal de esa persona yo le dije yo no yo tuve cierto inconveniente con él pasó esto y esto y después esa persona me para y me dice no que tú viste esto y esto y yo le dije sí lo dije mala mía pero lo dije porque es verdad pero dije guau que increíble que una persona que hable mal de este y peor aún y no le dijiste este es maldito no si lo sí sí pero sabe que lo peor aún que después pasa el tiempo y tú vas a la persona otra vez junto tú dices es en serio es muy raro es muy raro porque y ojo yo me llevo bien con todo el mundo pero sí sí hay que tener tacto sí hay que tener tacto porque cada quien ve por sus intereses aumentándolo mucho cada quien quiere sabe y no todos piensan como yo no todos piensan como tú no todos piensan como él y que hay que respetar la manera de pensar cada quien y hay que respetar la manera en que cada quien logra sus cosas independiente como sea cada logro es un logro si yo no soy juez tú no eres juez ya la vida te encargará de pasarte facturas para bien o para mal según como fueron tus actos tan sencillo como la razón pero no no aprende a ir con eso exactamente aprende a ir con eso no te afecta en algún momento no te esquiva como que era que la diga sí sí a veces no quiero ir para nada no quiere ir para nada es como que no a mí me pasa igual no es que eres no es que te lo estoy diciendo no nos pasa mucho yo sé que nos pasa mucho porque uno me entiendes y a veces tú quieres a veces tú quieres tener una privacidad que a veces no a mí me pasó algo muy 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 curioso en el cumpleaños de marco ahorita sí ahorita en el último cumpleaños de marco él no sabe él no sabe pero yo yo con lisandra tenía mi cosa como escondida no como era como no quiero que lo contamine ya tenemos seis meses y marco hizo en vivo en vivo marco y graba y como que todo mundo tú genera y la gente sea el nombre y tú son novios no son novios no sabemos y sigue claro todo el mundo está grabando cosas y grabando y hubo una persona que grabó un vídeo y yo estaba besándome por allá con izan entonces todo el mundo se enteró y yo dije mierda marco al día siguiente me llamó a penado papi disculpa no sabe bien no porque no pasa nada entiendes y tú dices yo tratando de como que mantenimiento y yo así ya hermano se enteró pero me hizo un favor te lo juro me hizo un favor claro que no fue con qué bonito lo que tú estás diciendo o sea tú tratando desde el punto de vista de proteger donde estoy me siento bien no quiero tal y bueno ya ya se pone la cosa para el frente y ya la gente lo sabe y qué de pinga lo que estoy entendiendo de que estamos hablando de la relación y más allá de de lo que se vivió básicamente estás diciendo que cada persona que está en tu vida te ha dejado algo te ha dejado algo te ha dejado algo y es un valioso y quiero que yo te paso para decir a las personas que nos ven dejen que cada quien viva su proceso dejen que cada quien sea feliz si le si quieren opinar algo bien pero si van a un mensaje pase para hacer sentir mal a otra persona imagínense ustedes que el mensaje es para usted claro porque claro es como que no hay necesidad de enviar mensajes de odio no hay necesidad de meterse con la gente porque al final no sea lamentablemente algo incontrolable porque las personas que hacen ese tipo de cosas porque están lidiando con sus fantasmas y quieren depositar el odio donde les dé la gana entonces aquí puedo depositar el odio y aquí les zampo este coñazo papi antes de irnos te tenemos el regalo de desde cero este es un regalo que hacemos con mucho cariño tú me has comentado que has visto el concepto y bueno nosotros aquí reflejamos lo que pensamos que es parte del desde cero y algo muy personal no este detalle lo hace un artista que se llama franco gerset por cierto terminamos como a las cinco de la mañana hoy este regalo trabajándolo y nada brother es para ti de parte del equipo es de cero y esperamos que lo disfruten mucho y bueno échale un ojo para ahí no te pasaste yo ya yo y en esta foto está mi hermano mi mamá y mi abuela mi abuela fue la persona que más amor me ha dado en mi vida después de mi mamá mi abuela una persona súper creyente y mi abuela siempre me llamaba yo te bendiga y mi abuela se muere en pandemia nosotros no pudimos verla y yo hasta el sol de hoy como yo no vi a mi abuela como yo no yo hasta el sol de hoy en mi mente mi abuela está encaricuado en su casa o sea en mi mente yo no proceso que me hubiera se murió pero yo sé que está bien está feliz yo creo que mi abuela siempre ha sido mi guardián desde siempre cada vez que me llamaba mi abuela me decía yo siempre eso por ustedes porque estén bien o sea una persona que demandaba demasiado amor demasiado amor que incluso cuando cuando yo me enteré que qué que mi abuela se murió fue muy duro porque yo fue que tuve que despertar a mi mamá para decirle fue duro por eso que no sé quién no sé cómo o sea no sé cómo llegó la foto de mi abuela aquí muestra a la gente para que entiende nosotros entendemos amas la fotografía no esto esto representa mi pasión por la fotografía y las personas que amo fíjate lo que dice aquí nada chara llave donde pasé los primeros 15 años de mi vida donde tengo los mejores recuerdos porque era esa época en mirando 85 pero o sea nací ahí dice 1986 y de ahí chara llave y fue esa época bonita donde uno jugaba a trombo papagayo meta tendrán a ver otra cosa era otra vez era 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 bonito hermano esto lo hacemos con mucho cariño de parte de las familias de cero gracias por venir aquí muchachos lo tenemos que venga lo que venga me siento un ganador gracias por ver el video